Hoy gobierno dice canasta alimentaria es más barata que en ciudades de Estados Unidos. La Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor publicaron este lunes una gráfica en la que comparan los precios de la canasta básica alimentaria dominicana con la de las principales ciudades de Estados Unidos. Lo que para economistas es absurdo debido a que se trata de realidades económicas muy distintas. El economista Francisco Tabar explicó que aunque la canasta básica de República Dominicana sea más baja que en New York, Boston, New Jersey, Puerto Rico y Florida, como mencionó el gobierno, el peso de la inflación se siente más debido a que el salario promedio en dólares es tres veces más bajo que en esos estados. En ese mismo orden, el Partido Fuerza del Pueblo manifestó su sorpresa y preocupación por las pretensiones del gobierno de justificar los altos niveles de precios locales, haciendo una comparación con los precios de ciudades de Estados Unidos, donde residen miles de dominicanos. Señalaron que la información del gobierno no refleja la disparidad de los salarios mínimos. Ahí están las imágenes de apoyo. Y creo que no debe, no debería anunciarlo, ¿verdad?, con bombos y platillos, porque es un gran disparate lo que acaban de cometer. Enorme disparate. Pero bueno, vamos a la pregunta del día. María, ¿qué opina usted sobre comparación del precio de la canasta básica alimentaria de República Dominicana con la de Estados Unidos, hecha por el gobierno? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le estaremos respondiendo su inquietud o leyendo su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la comparación de precios de la canasta básica entre República Dominicana y Estados Unidos, hecha por el gobierno? Vamos a ver, Jerián. Adelante. Miren. Ay, caramba. Uno tiene a veces que reírse para no llorar. Yo tengo aquí a mi derecha, ¿se acuerdan de la caja esta que yo presentaba? Aquí en esta caja yo tengo facturas a vidas y por haber desde el año 2019 para acá. Y si hacemos, miren aquí, miren. Esa factura, mes por mes. ¿Qué me permite a mí eso? Hacer una comparativa de los precios precisamente mes por mes. Y yo les puedo decir a ustedes cómo ha variado la cosa. Pero no diga que yo me lo estoy inventando. Es con factura en diferentes lugares. Por ejemplo, por ejemplo, antes usted iba al supermercado y usted compraba una pierna de salami en 280, 318 pesos. Por ahí andaba, por ahí oscilaba entre 200. Vamos a poner entre 300 y 320 pesos. ¿Ustedes saben cuánto está costando una pierna de salami? La hinduveca, esa normal, ¿verdad? La superespecial. Casi, espérense. Casi 500 pesos. Pero, por ejemplo, un paquete de pamper, de los Kirie, ¿qué son las marcas? De pañales. Sí, de pañales, de pañales, porque entonces la marca es pamper más cara que el día. Esa de los Kirie, por ejemplo, antes costaba 350 pesos. Yo se lo puedo mostrar en factura, o si acaso algún desaguisado, 350 pesos. ¿Saben cuánto está costando ahora? 650. Estamos hablando de que aumentó el doble. 100. Pero la leche nido, por ejemplo, para los que tenemos muchachos, costaba antes 1,200 pesos. ¿Saben cuánto está costando ahora? 1,700 pesos. Aumentó 500 pesos. La carne, la molida, costaba... Subió 3 pesos ayer la de... Alrededor de 130, 140 pesos, la especial. Búsquela por encima de los 200. Entonces, señores, es que eso de decir que la canasta familiar en la República Dominicana es la más bajita de América Latina, ¿y qué me importa a mí eso? ¿Cómo yo resuelvo mi problema de que las señores... Hace tiempo que venimos diciendo en este programa, señores, ¿somos más pobres? Somos más pobres porque hemos dicho aquí que si antes... Y le preguntaba a una amiga, a mi esposa, que dice que a mí me gustan los quesos, porque yo siempre hablo de los quesos, porque el queso es la mejor referencia. Por ejemplo, José Manuel Frías, del programa Vecino, que viene aquí a ver este programa para nutrirse, y aquí está... Edad. Saludos, José Manuel. Pero qué abusador. ¿Qué, por ejemplo, qué pasa? Si tú antes iba y comprabas una libra de queso de calidad, ahora tú estás buscando un queso, quizá el mismo, pero vas a tener que comprar la mitad, porque no te dan el dinero. El valor adquisitivo de la moneda es reducido. Y así sucesivamente. Si nosotros hacemos un ejercicio y vamos a cualquier supermercado, porque esa es otra, te dicen, no, ve al mercado a comprar. No, eso es una mentira, porque nosotros también lo hicimos. Y cuando usted va, te ponen un precio más barato en un producto, pero te lo suben en el otro, y al fin y al cabo, al fin y al cabo, cuando tú vienes a ver, lo que tú te estás ahorrando son cinco y seis pesos. Y la incomodidad de que ahí no hay parqueo, la cuestión esa de... Higiene. Entonces, señores, concluyo diciendo, el gobierno lo que debería estar es creando situaciones, ¿verdad?, para abaratar los precios, tratar de controlar los precios de que no sigan subiendo, porque todos los días siguen subiendo y no nos los avisan. Bueno, así es. Señores, gracias como siempre por mantenerse ahí. Saludamos a José Manuel Fría. Sí, el evidente fiel de este programa. Sí. No, pero... Pero, oye, ya... José Manuel es un hermano, él es de hecho el fundador de este programa. Yo sé, yo sé. Buenos días, Carolina Medina... Carolina Rosa, buenos días. No, oye, ya se pasa. Saludos a José Manuel. No es así como él dice, él pasa a dar la vuelta y a saludar. No, y a tomarse un cafecito con nosotros. Cosa que le agradecemos. Tú sabes que la compañía del café... Ella de la televisión. Sí, una estrella. Una estrella. Mi alumno hace muchos años. Hay alguien que me escribe que vive peleando con nosotros y te tiró una foto para mandársela porque él dice que pone el programa. Yo pongo a José Manuel porque no lo quiero ver a usted. Le voy a decir, José Manuel... José Manuel no ve a nosotros. Hasta José Manuel venía a ver. Mira. Buenos días a todos. Bien, adelante con el tema, Carolina. Sí. El tema de la inflación es muy fuerte. Seguramente, aún teniendo esa realidad económica a nivel internacional de que, no lo he confirmado, no lo sé, pero según las informaciones del gobierno, la canasta de República Dominicana es más baja el precio, el costo, que en otros países, es posible que sea así. Y es hasta válido. Ahora, nosotros como dominicanos lo que necesitamos es que los productos bajen. Si bien es cierto que aquí puede costar 500, 600, 700 dólares la canasta básica y que en otro país te cueste 1,500 o 2,000, a nosotros esa realidad, si fuéramos economistas y estuviéramos evaluando esos aspectos, lo tomaríamos en consideración. Pero los dominicanos lo que están es pensando en que cuando van al supermercado el dinero no le alcanza. Los dominicanos lo que están es pensando que cuando reciben el pago de su salario no encuentran qué hacer con el dinero. Porque cuando tú tienes que pagar casa, combustible caro, gas caro para el hogar, los alimentos caros, la medicina cara, o sea, la energía eléctrica cara, cuando tú pones todo esto sobre la mesa a ti te importa y te vale como este en otro país. Y sencillamente, en buen dominicano se podría deducir a dos palabras que decía ayer ya, o amado, no sé. Cada día estamos más pobres. Si usted anteriormente ganaba $20,000, $15,000, $50,000, ya ese dinero que usted ganaba hace tres años no le da ni para el 50% de las cosas que usted tiene que consumir y adquirir para su hogar hoy día. Es decir, con esos $20,000 pesos que hace tres años usted resolvía medianamente su cotidianidad, hoy esos $20,000 no le dan para nada, partiendo de quienes tienen un sueldo más o menos, porque debemos de hablar de los salarios. ¿Cuál es el sueldo mínimo en la República Dominicana para las empresas pequeñas? $13,800 pesos creo que subió ahora. Pero ¿en qué cabeza cabe que con $13,800 pesos con el alto costo de la vida se puede vivir? O sea, no hay forma. No hay forma. Porque si usted paga una casa de $5,000 pesos, vamos a suponer, ¿cuánto usted gasta en comida? ¿Cuánto usted gasta en combustible? ¿Cuánto usted gasta en medicina? O sea, la carestía de la vida en nuestro país es insostenible. Pero continúa aumentando el costo. Ayer sencillamente veíamos que la carne de res, le decía ayer ya detrás de cámara, aumentó $3,000 pesos. Pero, ah, tú dices aumentó $3,000 pesos, pero no es solo que aumentó $3,000 pesos, es que viene de un precio que tenía entre los $80,000 a $90,000 pesos, que anda casi en los $200,000. O sea, la mayoría de las cosas están encima, por encima del $50,000, $70,000 y $100,000, que lo que te costaba hoy $10,000 pesos. Vámonos a cosas sencillas del hogar del día a día. Una caja de fósforo en el hogar, un huevo, el paquetito de café, la libra de azúcar, la libra de habichuela, la libra de pollo, la libra de arroz, la energía eléctrica, la gasolina, el gas. O sea, cuando tú te pones a pensar en toda esta cosa, yo no sé cómo Yeryan no ha parado en loco haciendo comparaciones. No, porque yo he llegado a la, no, no lo digo en el mal sentido, yo he llegado a la conclusión de que es mejor. Haciendo esos cálculos permanentemente. Claro, es mejor ni mirar los precios. Tú llegas a un punto que tú dices, tú compra, trata de Osema, pero no de ponerte a calcular. Míralo aquí, escúchame Carolina, 30 segundos, ahí mandé una foto ahora mismo para que la puedan ver, que la hice hace unos cuantos días en el supermercado de salami. Es súper especial, ¿verdad? 474.9. La tiene, la pierna grande. Le envié el WhatsApp para que la vean y miren aquí en el 19, claro, no nos vamos a anclar tampoco en el pasado, pero es una comparativa. Míralo, hay 479.99, 475. Miren el precio que tenía en enero, febrero de 2019. Míralo aquí. Escúchame Carolina. Míralo aquí. ¿Cuánto cuento? 322. Yo se lo dije porque eso no falla. Le dije que oscilaba entre 300 y 320. Míralo, y 322 costaba esa pierna de salami. Lo importante es ver la libra. 470. Así la gente, si la libra costaba 50 o 60 pesos, que creo que más o menos que así era que andaba la libra de la pierna de salami, que andan en 80, creo que es así más o menos el precio. Pero concluyo diciendo, señores, tenemos una realidad. Los dominicanos tenemos una realidad de carestía, de todo caro, por encima de un 50%, señores. Por encima de un 50% están la mayoría de productos. El dinero sencillamente vale menos. Nuestro nivel y calidad de vida va disminuyendo. tenemos que consumir cosas de menor calidad o comer menos. Estar en una dieta permanente que no te la ha puesto ningún médico. Y el gobierno dominicano, ese es su trabajo de presentar que estamos mejor que en otros países con el tema... que es mentira porque mira, estoy educando aquí... La inflación en Bolivia por ejemplo es de 2.5 mientras que aquí es de 5.9 y en Ecuador es de 2.4 la inflación mientras que aquí es de 5.9. Entonces están hablando mentira. Saludos a Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Amable está el evidente que Dios verdaderamente nos dé inteligencia para entender las cosas, pero sobre todo para aprender a poder afrontar esto porque por un lado te dan y por otro lado te quitan. Bien, vamos con el tema. Vamos tratando el tema que más te gusta. Claro, tú sabes que es lo que están dando. Oye. La alegría y el populismo de utilizar el aumento del salario desde la voz del presidente, que el presidente siendo conocedor de la empresa, siendo conocedor de la economía, de la administración empresarial, debiera de ser prudente en utilizar en tiempo de campaña ese tipo de... Francis, tú como conocedor de esos temas y has trabajado en administración de negocios. Sí. ¿Podrías enfocar la parte de ese impacto a las pequeñas y medianas empresas de... me parece que ayer a qué te ibas a referir, de ese aumento populista? Sí. Entonces, ¿qué le queda a los pequeños comerciantes? Mira, le queda ponerse la mano en la cabeza y buscar la manera de sostener su negocio en lo más... lo más que pueda y tú sabes cómo es que lo deben hacer? Aumentando en las proporciones que le aumentan a ellos más el beneficio y ese es el precio de venta. El precio de venta por necesidad lo paga el consumidor porque hay necesidades. Hay cosas incluso que no se pueden dejar de comprar como la leche de los niños. Claro. Como en vez de la carne que está muy cara comprar un salami pero ya ¿a dónde se le ha ido la alternativa de un fricaseo de un cocido de salami con arroz que es lo más económico que puede? Un guiso como le dicen. Y si tú quieres y si tú ves que te estás hartando me dijo un amigo mío si tú ves que te estás hartando el guiso de salami con arroz tú haces así y te vuelves loco y de un momento a otro que están los dos ahí lo une y eso es un locrio. Ya se ríe porque lo ha hecho esa vaina en el campo. Entonces no es juego modelar todo lo que se modela para un presidente que muchos entienden que debe de continuar pero bajo amenaza de que no habrá control de precio en la República Dominicana y de un aumento que cuando te aumentan yo no sé si llorar o reír porque cuando se aumentan los precios obligatoriamente o por un asunto lógico de la naturaleza misma de la economía se mueve entonces hacia arriba los precios lo ideal sería que ya a mí me aumenten y que yo pueda disfrutar del aumento cuando voy a consumir porque mi salario tiene valor tiene valor pero tú sabes lo que tú ir con mil pesos al supermercado y trae la proporción de 300 pesos hoy 300 pesos hoy y yo le diría a los políticos que sean prudentes en hacer comparaciones con el socio principal y de donde depende la remesa dominicana que es Estados Unidos y donde hay una diáfora que sostiene a una gran población aquí que ayer me reía mucho porque daban unos datos de las remesas hacia República Dominicana y ha aumentado el porcentaje de quienes reciben entre hombre y mujer esas remesas y atiende esto amado está Carolina escúzame y la remesa en este año va en ascenso quienes reciben remesas a República Dominicana entre hombre y mujer los hombres están recibiendo más remesas de parte de la diáspora que las mujeres que está por debajo del 50 un 47% y en los hombres un 51% cosa extraña porque mucha gente dice bueno la chapeadora están haciendo su agoto cada vez que la ven por ahí en fila entonces eso está pasando hay una situación acá y es que el tema que nos abordaron en el día de hoy tiene que ver con algo que no se ha tratado acá y es el hecho de que el gobierno y a través de Pro Consumidor incluso ha comparado la canasta alimentaria de República Dominicana con la de Estados Unidos lo cual es una locura y una una metedura de pata sencillamente porque tú no puedes comparar la supuesta igualdad o por lo menos la ventaja que hay en nuestro país con relación a Estados Unidos porque el peso dominicano cuesta solamente eh cuarenta y cuarenta y seis yo le pongo un treinta y seis ok treinta y seis pesos exacto es decir que cuando tú andas con cien pesos andas con treinta y seis pesos realmente exactamente entonces cuando usted analiza eso la diferencia de la moneda no es lo mismo una persona que gana dos mil dólares al mes en Estados Unidos está ganando cuántos ciento 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 ocho ciento ocho mil pesos esa persona y esa y una y esa misma categoría de empleado en este país gana trece mil óigame cuando usted hace la comparativa es un disparate yo pienso que es un dislate del gobierno creerse que está eh gobernando para una ciudad de tontos y estúpidos porque decir eso es una tontería una estupidez que quieren meternos en la cabeza sobre la base de los precios en un sitio y en otro no es lo mismo no es lo mismo cuando usted ve un un producto en seis en seis dólares en Estados Unidos y lo ve aquí en cuánto cuatrocientos entonces en quinientos y cuánto tú ganas en Estados Unidos dos mil dólares y cuánto tú ganas aquí trece mil pesos óigame estamos hablando de una distorsión enorme entonces no me vengan con ese cuento yo pienso que el gobierno todos los gobiernos han tenido meteduras de patas yo recuerdo que una vez cuando Balaguer el encargado director de la CDE en ese tiempo dijo que la chichigua era la que provocaban los apagones la chichigua que se redaba en los ojos y así por el estilo siempre han dicho muchísimos disparates pero carajo de ahí a querer pretender que uno es más estúpido de la cuenta quererte comparar una cosa con otra no por favor hay que respetarnos un poco claro deben respetarnos un poco más porque no es verdad que esa es una comparación válida de hecho muchos economistas incluyendo a Francisco Tavares explica que la canasta básica de la República Dominicana sea más baja que New York Boston Puerto Rico New Jersey como mencionó el gobierno el peso de la inflación se siente más debido a que el salario promedio en dólares es tres veces más bajo que en esos estados pero aún así cuánta gente cuántos dominicanos que están en Estados Unidos están viniendo para la República Dominicana a vivir no no es una cuestión de lógica y miren aquí yo estoy viendo que la tasa de inflación de Estados Unidos es de un 5% es decir que está por debajo de la República Dominicana que anda en un 5.9 lo que me sorprende señores es lo de China que según estos datos que estamos viendo aquí la inflación en China es de 0.7% ¿qué te parece? 0.7 por debajo de China la expansión la expansión del negocio en lo que llamamos o lo que se conoce como la ruta de la seda China está dando 100% en la tarea de su economía la más poderosa del planeta y un dato importante fíjense en San Francisco de Macorís señores en San Francisco de Macorís los chinos están arropando toda la ciudad los chinos están haciendo prácticamente de todo a nivel de comercio claro está por último un segundo Amado y el costo de la vivienda de alquiler o sea si tú no para tú vivir mínimamente decente si tú no tienes entre 12 15 mil o 18 mil pesos ¿cómo? no ¿cómo que no? está desactualizada tiene que buscarte lo dato ahora nuevo entre 15 y 20 mil pesos entre 15 y 20 mil pesos para tú poder vivir en un lugar decente de tres habitaciones porque eso es por habitaciones ¿verdad? habitaciones y cantidad de baño ¿verdad? tres habitaciones tú tienes que pagar de 15 a 20 mil pesos un saludo y un saludo